La muñequita que yo quiero, tiene que saber mediar La muñequita que yo quiero, tiene que saber mediar Para tenerme contento, tiene que saber bailar Para tenerme contento, tiene que poder bailar Ese ritmo que me atrapa y me sube poco a poco Que me suena en la cabeza, que me zumba como loco Ese ritmo que me atrapa y me sube poco a poco Que me suena en la cabeza, que me zumba como loco La princesita que yo busco, tiene que saber saltar La princesita que yo busco, tiene que saber mediar Si no se sabe mover, nunca me va a conquistar Si no se sabe mover, no voy a quererla más Ese ritmo que me atrapa y me sube poco a poco Que me suena en la cabeza, que me zumba como loco Ese ritmo que me atrapa y me sube poco a poco Que me suena en la cabeza, que me zumba como loco Bien, la princesita que yo busco, tiene que saber Y pie en la cabeza, que me suena en la cabeza Y la esas es grande pero no mecape Y, la esa es grande la cabeza, que me suena en la cabeza Hala toda la cabeza, que me suena en la cabeza Rápido con mucho igual ¡Hala toda la Patricia que yo busco, tiene que saber Baja, siempre llegan a esta bots Prepara a loco Y la gente Y la atrapa Ybullkea Estaba que lo que te physiจan El ruiz de la muñequita La muñequita que yo quiero Quieren que saberme nada La muñequita que yo quiero